Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Hoy es traicionera aunque yo me muera. Donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Hoy es traicionera aunque yo me muera. Donde yo me encuentre rogaré por tu alma. El Senado de la República, ante la reciente situación presentada en el territorio nacional, adelantó varias audiencias y debates con las comunidades y funcionarios del gobierno para analizar los diferentes puntos que enmarcan las problemáticas del país. De esta manera damos inicio, amables oyentes, a la emisión del día de hoy, 8 de mayo. De estos temas hablaremos a continuación. Los integrantes de la Cámara Alta escucharon en audiencia pública nacional los sectores públicos y privados involucrados en la actual situación del país. Senador del partido Cambio Radical se refirió a la inauguración del Parque Generación de Energía del Centro Biotecnológico del Caribe en el departamento del Cesar. Senadores de la Comisión Séptima realizaron un foro llamado Cuidar a quien nos cuida relacionado al proyecto de ley que busca proteger a los trabajadores de alto riesgo. En minutos, más información. Proyecto de ley de especialidad judicial y agraria fue tema de análisis en foro realizado por integrantes de la Comisión Primera. En audiencia pública, los senadores de la Comisión Quinta analizaron la situación de los peajes en Colombia. Bienvenidos a Voces del Senado. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Con moción de duelo por la señora Paulina Sánchez, madre de la senadora liberal Laura Fortish, la señora María Zárate, madre de Dolly Rojas, jefe de la sección de relatoría del Senado, y con un minuto de silencio por las personas que han fallecido en el actual paro nacional, se dio inicio a la sesión plenaria no presencial, en donde se desarrolló una audiencia pública de carácter extraordinario con el fin de dialogar ampliamente con todos los sectores públicos, privados, ciudadanos, gobierno nacional e instituciones involucradas en la actual situación del país. Iniciando, el presidente del Congreso y senador del partido Cambio Radical, Arturo Char, instaló la audiencia pública convocada por la mesa directiva con el fin de escuchar a todas las voces comprometidas con el paro nacional. La mesa directiva ha convocado a esta sesión con la finalidad de escuchar las voces de quienes han venido liderando el paro nacional, para que en este escenario deliberativo de la democracia y siguiendo los canales establecidos en la Constitución y la ley, abordemos la situación que atraviesa nuestro país. Para esta presidencia del Senado es fundamental garantizar el derecho a protestar y a disentir, así como también el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la propiedad, a la dignidad humana de quienes protestan y de quienes no lo hacen. Acto seguido, Elizabeth Quiñones, vocera del Comité Nacional del Paro, manifestó que lo único que han pretendido es pronunciarse a favor de una vida digna. Necesitamos garantías para que esta democracia vuelva a ser creída, para que la vida y el diálogo, el raciocinio, la comprensión, el debate prevalezca sobre la masacre, prevalezca sobre el asesinato en las horas de la noche. Este país está ensangrentado, señores y señoras congresistas. Nosotras y nosotros, Comité Nacional del Paro, nos hacemos presentes acá para seguir diciéndoles como lo dijimos en el 2019, paren ya de destruir este país. Por su parte, en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el consejero mayor, Eugenio Obispo, expresó que el descontento de los pueblos colombianos viene de la violencia acumulada desde hace más de seis décadas. Nosotros como movimiento indígena sí proponemos dos horizontes realmente de lo que tenemos que seguir haciendo de aquí en adelante. Uno, estamos de acuerdo con quienes hayan planteado que tenemos que dar debate de frente al cara con el ejecutivo, en cabeza del presidente, pero también con el mismo Congreso, porque allí es donde llegan las leyes y allí es donde se aprueban las leyes. Pero también tenemos que dar debate frente a la situación de la parte del aparato judicial, porque allí realmente también reside otra instancia que a veces desconocemos, porque no se resaltan los derechos, porque no se defienden los derechos legítimos. Pero también no quedándonos simplemente en las críticas, nosotros sí como movimiento indígena queremos plantear que hay un proyecto político que la sociedad debe conocer en perspectiva a una vida más digna, a una vida democrática, participativa, donde todos los actores y sujetos puedan definir una política acorde a su perspectiva de identidades culturales. Alex Javier González, representante del Comité Jovenil del Paro, expresó que lo que se manifiesta en las calles es la Constitución. Y sí, señores congresistas, me escucharon bien, la Constitución, porque la protesta es ante todo un derecho fundamental, porque el movimiento social ha sido el actor que ha dado los más nobles y necesarios derechos. La movilización en las calles está cargada de una profunda propuesta política, ha sido la partera de las más importantes instituciones democráticas, como es el Congreso de la República. El movimiento social es ante todo consenso, es el encuentro, el núcleo central de la democracia participativa. En él también se encuentra el poder. Si el poder electoral es gobierno, el movimiento social es gobernabilidad. El mensaje es a que habrá sin el movimiento social para ser gobierno y para ser gobernabilidad. A su turno, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy, aseveró que lo más importante de estos espacios es escuchar lo que los colombianos quieren decir. También quisiera celebrar este espacio, es un espacio con inmensas características de pluralidad, lo que en Colombia es cada vez más importante, en donde hay la oportunidad para todos poder hablar, de oírnos de los dos a los otros. La verdad es que yo creo que en Colombia nos está faltando eso, en Colombia nos está faltando un poco oír lo que las otras personas piensan, lo que las otras personas quieren, lo que las otras personas aspiran, de lo que se quejan, de cuáles son realmente sus aspiraciones, pero también cuáles son sus necesidades. Por supuesto no va a ser suficiente, nos va a tocar hacer muchas más cosas en Colombia para lograr poder construir alrededor de este ejercicio. En eso nos tenemos que mover con firmeza, con convicción, con voluntad de colombianos, con voluntad de personas que quieren tratar de trabajar todos con la construcción del mismo país. Asimismo, en su intervención, el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que la marcha pacífica es un derecho constitucional, protegido por el gobierno nacional y por todas las autoridades competentes. Lo primero es que las manifestaciones pacíficas no constituyen alteración del orden público. Y mientras la manifestación sea pacífica y esa expresión de los derechos civiles sea pacífica. El orden público no se ve alterado, mas sin embargo siempre deberá existir algún tipo de organización para poder organizar el resto de la ciudad y las actividades. Porque algo como colombianos tenemos que tener claro y es que si bien el derecho a la protesta y la manifestación es un derecho fundamental y un derecho consagrado en la Constitución, no es un derecho absoluto, pues bien también compete con otros derechos fundamentales del resto de los colombianos. Finalmente, entre los senadores que escucharon a los diferentes actores que intervinieron durante la audiencia, el senador del Partido Colombia Justa Libres, Eduardo Pacheco, dio su balance al respecto y precisó en la importancia de estos espacios. La audiencia en el día de hoy deja un balance positivo. Fue la apertura para poder proyectarnos hacia la generación de un consenso, toda vez que no solamente estuvieron los que forman parte del Comité Nacional del Paro, sino también los gremios, el gobierno y los entes de control. Faltó el de investigación, pero creo que los aportes fueron interesantes. Una audiencia muy constructiva y abre el camino para llegar a un consenso nacional y salir de esta crisis que está actualmente atravesando el país. Voces del Senado Con la participación de senadores del Cesar, el director nacional del Sena, alcalde, gobernador y estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena del Departamento, fue inaugurado el Parque Generación de Energía del Centro Biotecnológico del Caribe. La periodista El Figaliano nos cuenta más información. La primera fase de energía fotovoltaica está constituida por 294 paneles y su generación de energía alimenta la subestación principal. El viceministro de Energía, Miguel Lotero, anunció que para el Cesar vienen cuatro proyectos solares a gran escala. Desde el 2019, el segundo año de gobierno, la meta en obligaciones asignadas. Nos queda un reto muy importante y es esto que vemos acá. Seguir instalando, seguir instalando tecnologías, seguir instalando plantas, superar los cuellos de botella, adelantar los procesos de licenciamiento. Y en eso creo que el Departamento del Cesar tiene mucho trabajo por hacer, secretario. Mucho trabajo por hacer porque tenemos cuatro proyectos solares, cuatro granjas solares a gran escala. Superan los 354 megavatios en el departamento. Eso es una capacidad que creo que muy pocos departamentos en el país se dan el lujo de tener esos proyectos en su prospectiva cercana. Más de un billón de pesos de inversión. Y yo creo que ahí, secretario, es bien importante la voluntad de poder alinearse con estas empresas privadas y poder sacar adelante los proyectos. Por su parte, el senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical aseguró que con la puesta en marcha del parque se aporta la producción y el consumo eficiente de energía. Bueno, efectivamente, la puesta en marcha del parque de generación de energía solar fotovoltaica contó con una inversión por parte del gobierno nacional a través del Sena por más de 1.200 millones de pesos. Con esto, se está aportando a la producción y el consumo eficiente de energía, tal como lo establece la Ley de Energías Renovables 1715 del 2014, que forma el talento humano de las empresas para una mayor productividad, así como la aplicación de tecnologías emergentes para el mejoramiento de la competitividad del sector productivo. Este departamento se considera una de las zonas colombianas con más alta producción de energía solar fotovoltaica, que ha sido y seguirá siendo beneficiada con proyectos de alto potencial e impacto en el país. Desde el Congreso de la República seguiremos impulsando esta actividad con un proyecto de ley que modifica la Ley 1715, que actualmente surte los trámites legislativos. El director nacional del Sena, Carlos Mario Estrada, expresó que el departamento del Cesar está ubicado en una de las zonas de mayor radiación solar, lo cual la convierte en una región de interés en el estudio, producción y aprovechamiento de la energía fotovoltaica. Ayer 29 de abril celebramos el Día del Árbol en Colombia. Más allá de las coincidencias en el calendario, se trata de una fecha que nos permite reflexionar sobre nuestro papel en el cuidado del medio ambiente y cómo las tecnologías como esta que hoy entregamos nos ayudan a proteger los recursos naturales. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Con el ánimo de tener más elementos que fortalezcan el proyecto de Ley 338 de 2020 Senado, por medio del cual se adiciona el régimen de pensión a la vejez por exposición a alto riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003 para trabajadoras y trabajadores operativos en la Unidad Nacional de Protección y se dictan otras disposiciones, los senadores de la Comisión Séptima llevaron a cabo un foro con distintas organizaciones, entidades y personal especializado en materia pensional para así tomar la mejor decisión al respecto de la iniciativa. Los detalles en el siguiente informe con Gloria Moncayo. Es necesario hablar del alto riesgo que corren quienes prestan un servicio de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección, UNP, afirmó la senadora Victoria Sandino de Los Comunes, organizadora del foro. Son cerca de 1.535 trabajadores y trabajadoras y escoltas contratistas que son quienes están vinculados a la UNP a través de las empresas privadas contratadas. Ellos son cerca de 6.330 trabajadores y trabajadoras. Reconocer la exposición de alto riesgo que supone el ejercicio de las labores de protección y evaluación de riesgo por parte de este personal operativo y lo que, bueno, estas circunstancias repercuten en la disminución de su expectativa de vida saludable, tanto física como emocional, realmente es fundamental. No es posible que la gente que arriesga su vida sea demasiado joven para pensionarse, por un lado, pero demasiado mayor para seguir ejerciendo su trabajo debido a las afectaciones que tienen o que tienen esta labor en su vida saludable. En representación del Ministerio del Interior, Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, afirmó que desde esta entidad están seguros que el riesgo que tienen los hombres de protección se debe valorar y tener en cuenta. Y que hay que complementarlo con un incentivo importante, como ya ha sido lo que se ha venido planteando. Hoy, pocos hombres brindan la protección a periodistas, brindan la protección a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, a nuestros congresistas, a los funcionarios del gobierno nacional. Es combatiente del partido FARC que se desmovilizaron y que hoy está en un proceso de protección por parte de la misma unidad nacional de la misma UNP. En ese sentido está valorado el esfuerzo que hoy nuestros hombres de protección vienen cumpliendo en el país y es un tema de mucha sensatez, de mucho compromiso donde tenemos que participar naturalmente todos. Al hablar del alto riesgo, hay que tener en cuenta que la vida de la persona está expuesta en virtud a su servicio, manifestó el representante del Ministerio de Trabajo y Protección Social, Juan Carlos Hernández, director de pensiones y otras prestaciones. Ese alto riesgo puede dar lugar a que la persona tenga una enfermedad del origen profesional o efectúa un accidente del origen profesional. Hoy la propuesta que se hace con este proyecto de ley establece el siguiente mecanismo, en donde en virtud de esa actividad o esa exposición a alto riesgo, el trabajador va a tener una reducción en su expectativa de vida saludable en la vejez. Ustedes requieren que su cotización adicional al sistema de seguridad social tenga una contribución especial y que se pensione de manera anticipada. Iván Daniel Jaramillo, profesor del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad del Rosario, dijo que este proyecto de ley es una necesidad y una demanda social muy relevante para la vida y el tema de seguridad social. Estos trabajadores ya estaban reconocidos en el decreto 1835. La ley 1223 de 2008 también tiene bastantes pistas sobre si estos trabajadores están ascritos en un régimen de alto riesgo o no. Violar el principio de igualdad por un trato diferencial con proporcionalidad y razonabilidad no constituye una vulneración y una afrenta al postulado general de igualdad que promete la Constitución. Claro, ¿cuál es el régimen de pensiones de alto riesgo? No es que vamos a dar una pensión más alta, no es que vamos a otorgar megapensión, nada de eso existe. Es que ante la exposición de riesgo, a mí me disminuyen un poco la edad porque es que obviamente yo comprometo mi fisiología, mi espacio vital, etcétera, por la actividad que estoy desarrollando y el empleador tiene una posición de garante en la relación de trabajo porque es una relación asimétrica donde tiene la posición de poder y por eso paga 10 puntos más, no es gratuita, no es un tema que las presiones de alto riesgo van a crear el sistema. Aquí no estamos creando un régimen nuevo, estamos solicitando que se reconozca el régimen especial por exposición de alto riesgo a la salud de los y las escoltas que prestan el servicio a la Unidad Nacional de Protección, aseguró la senadora citante Victoria Sandino al cierre del foro. La protección y garantía de los derechos fundamentales no puede estar sometida y esto lo digo yo con mucho respeto a la disponibilidad de recursos para que aquí en el Congreso y particularmente en esta comisión podamos avanzar en legislar sobre estos asuntos. La comisión séptima lo que busca fundamentalmente es la garantía de derechos sociales para los colombianos y colombianas. Al finalizar el foro, el senador y presidente de la Comisión Séptima, José Ritter López de la Unidad Nacional, hizo un reconocimiento a los y las escoltas de la Unidad Nacional de Protección. Para estos funcionarios que de verdad colocan en riesgo la vida a diario y que en su inmensa mayoría trabajan en condiciones complejas, en la Colombia profunda y en la Colombia violenta. Para cerrar, el congresista agradeció a todos los participantes al foro por sus valiosos aportes a esta iniciativa antes de empezar su primer debate en esta comisión. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que con el fin de resolver inquietudes y realizar ajustes de cara al tercer debate del proyecto de ley número 134 de 2020, a través del cual se crea una especialidad judicial agraria y rural en la que se establecen mecanismos para la resolución de controversias, litigios agrarios y rurales. Los senadores de la Comisión Primera realizaron un foro con funcionarios del gobierno, expertos y población civil. La ampliación en el siguiente informe con Billy Val Beltrán. La medida, que es una apuesta a la construcción de la paz, contribuirá a darle garantías al sector rural y agrario golpeado por la violencia. A respecto, la senadora de partido Alianza Verde y organizadora del foro, Angélica Lozano, indicó lo siguiente. Foro sobre el proyecto de ley para tercer debate de especialidad rural, proyecto de autoría del gobierno nacional, ministra de justicia, hoy procuradora. Participaron varias instituciones, el señor consejero presidencial para la estabilización y consolidación. El doctor participó la delegada de la Agencia Nacional de Tierras, también de la Unidad de Restitución de Tierras. Intervino la doctora Mónica, el saludo de la delegada del Ministerio de Justicia, con este balanza de intervención amable, respetuosa, profunda, garantizando que pudieran intervenir todas las personas de los sectores que apoyan o que tienen críticas. A su turno, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, explicó cuáles son las bondades de la iniciativa y el impacto que tendrá esta en la población rural y agraria. Está alineado con los intereses del país y alineado con las relaciones que se han dado en otros temas por parte del Congreso, señalando que en los pasos que se van a dar, las coberturas iniciarían con los 170 municipios que fueron más afectados por la violencia y la pobreza. Este proyecto está pensado como debe ser. Está pensado para que sea la justicia la que vaya a las comunidades. En lugar de estar forzando a las comunidades a que vayan a la justicia, permite que se resuelvan las diferencias sobre la propiedad. Y para ninguno de los que estamos aquí es un secreto que esas diferencias, esas dificultades, esas indefiniciones están en el sustento de muchas de las maneras de violencia que vamos a terminar mediante la implementación de la política de paz con legalidad del presidente Duque. De igual forma, el consultor para el análisis de instrumentos de políticas de tierras, Juan Camilo Sánchez Rodríguez, se refirió a los ajustes a incluir dentro del proyecto de ley estatutaria. Y sobre el régimen probatorio, que alguien ya hablaba algo al respecto, creo que se está simplemente trayendo la forma general como el Código General del Proceso, incluso como el Código de Procedimiento Civil Viejo manejaba el tema probatorio y se está omitiendo que en muchos de los casos, particularmente los más complejos, como las clarificaciones, las extinciones, la recuperación y los deslindes. La Agencia Nacional de Tierras previamente ha hecho un trabajo de recolección probatoria muy importante y no se está incorporando eso que trabaja la Agencia Nacional de Tierras inmediatamente dentro del proceso judicial. Se va a perder todo el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras en la parte administrativa porque no se contempla una, dentro de la discusión probatoria del proyecto de ley, no se contempla un tratamiento especial a todo el trabajo técnico que ya hizo la Agencia Nacional de Tierras. La iniciativa es un compromiso con la justicia en la ruralidad que estará al servicio del campo y de todos los campesinos de Colombia. Voces del Senado Ante los costos que tienen los peajes en diferentes zonas del país y la afectación que esto trae a los ciudadanos y transportadores, los integrantes de la Comisión Quinta llevaron a cabo una audiencia pública sobre este panorama nacional donde el senador Jorge Enrique Robledo, como citante, denunció además el estado de las vías. La periodista El Figaliano nos cuenta más detalles. La audiencia denominada La Verdad sobre los Peajes en Colombia fue convocada por el senador Jorge Enrique Robledo del Partido Dignidad, quien explicó los altos costos de los peajes que perjudican a la comunidad en general. Señalar esto, que es lo que tiene, digamos, más doble a la gente, los altísimos costos que están pagando o que estamos pagando los colombianos por peaje. Yo les voy a dar, doctor Guillermo, un par de cifras. Barranquilla, Bogotá, 13 peajes, eso ya es como increíble, 13 peajes. Un camión pequeño de dos ejes, categoría 4, paga 411 mil 600 pesos por viaje. Y nadie hace un solo viaje, siempre hay que multiplicar por dos los peajes porque la gente siempre va y viene, eso es inevitable. Un millón 34 mil pesos por ir y venir de Barranquilla. Un camión de dos ejes. Si es un camión más grande, de categoría 5, ese viaje Barranquilla a Bogotá le cuesta 503 mil 700 pesos, es decir, un millón 229 mil la vuelta completa. Esto es un escándalo. El caso de Buenaventura a Bogotá, otro caso que puede ser ilustrativo. Para el camión más pequeño que he mencionado, 283 mil 500 pesos por viaje. Hay que multiplicar por dos. Para un camión más grande, 349 mil 400 por viaje. Y si son carros pequeños, entonces Buenaventura a Bogotá, 89 mil 900 pesos por viaje. Y 134 mil 200 pesos Barranquilla a Bogotá. Entonces, lo primero que hay que señalar es que esto es escandaloso. Ahora, aquí hay mucha gente que tiene que pagar incluso con urbaciones y en las distancias menores, varios peajes al día. En su intervención, el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, argumentó los proyectos carreteros en el país. Nosotros, de alguna manera, hoy tenemos concesiones de primera, de tercera y el gran programa de cuarta generación. Si uno revisa, digamos, los contratos de concesión de primera, tercera generación, la suma de esos 13 proyectos que fueron firmados más o menos desde el año 1995 y los últimos de tercera generación firmados en el año 2007, pues digamos, la sumatoria de los corredores concesionados llegaba o llega a 2.304 kilómetros. Y si uno compara con lo que se hizo con este desarrollo del programa de cuarta generación, por medio de 29 proyectos llegamos a 4.808 kilómetros de red nacional concesionada. ¿Y esto qué significa? Que simplemente el programa de cuarta generación y el programa de primera y tercera generación lo que hizo fue complementar y mejorar toda la conectividad del país. Aquí no se habla de proyectos individuales, aquí no se habla de proyectos de iniciativas o proyectos que conecten un tramo pequeño. Aquí se trata de conectar el país a lo largo y ancho. Gustavo Betancur, presidente de la cruzada camionera, enfatizó que para los transportadores no hay una política clara de las distancias entre peajes. Entonces vemos que no hay una política clara en materia de lo que son las distancias que deben existir entre un peaje y el otro. Ahora, vemos también que a futuro vienen del llano cinco peajes nuevos que le concierne a la concesión entre Villavicencio y Chopal. Peajes son cinco que ya están ahí listos que los van a implementar. Y también tenemos por la otra vía, por la vía Granada-Puerto López, que realmente es inodito otros cinco peajes. Entonces decimos nosotros, pero mejor dicho, no han consultado con nadie. Nosotros no estamos en condiciones de pagar peajes porque ninguna vía del país y nosotros ya no aguantamos más. Nuestra estructura de costos, en algunos casos, no solo como dicen a veces las estadísticas, que es el 12 por ciento. No, realmente si miramos, por ejemplo, Bogotá-Cartagena tiene incidencia en un 18 por ciento, lo que son los costos de los peajes en un viaje que es lo que estamos haciendo. O sea, que no son todos sin el 18. Orgamos Bogotá-Barranquilla, inciden el 20 por ciento. Entonces estas cosas no nos dicen a dónde vamos y siempre los camioneros son los que más aportamos. A su turno, el senador Alejandro Corrales, del Partido Centro Democrático, dijo que los peajes son el método para financiar construcción y mantenimiento de las vías. Considero que los peajes son el método para financiar la construcción y mantenimiento de las vías y que como mecanismo de financiación me parece muy bien. Pero sí creo que en Colombia la reconcesión de las nuevas concesiones, valga la redundancia, tiene que ser analizada en detalle. Uno no puede esperar desarrollo si no hay un cobro, un peaje, una vía, yo estoy acuerdo en eso, pero las reconcesiones sí deben ser miradas. Y miradas porque no es la misma inversión la construcción de una vía cuando se hace una concesión inicialmente al mantenimiento. Y por eso yo pongo de ejemplo el modelo que estamos empezando a implementar en Rizaralda con el peaje Cerritos 2, un peaje que atiende los departamentos de Rizaralda y de Cauca. Evaluar las tarifas, reducir el número de peajes, separar la parte de construcción del mantenimiento, rediseñar las concesiones y no sitiar las ciudades con peajes fueron las conclusiones de los participantes en la audiencia. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba Senado God Code y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico o voces del Senado arroba senado punto gov punto co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoche Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa. La producción de Johnny Rizo y en el trabajo periodístico El Figaliano, Gloria Moncayo y Billy Valbeltrán. La coordinación de quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.